Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a hacer sombreado, sombra pues, en tela ya seca. Es decir, esto yo ya lo pinté hace un montón, bueno hace como tres días, entonces ya está totalmente seco, ok? Entonces, ¿cómo le voy a crear los efectos de luces y sombras? Como por ejemplo, dispensenme que estos sean los únicos que les esté enseñando, pero lo que pasa es que los otros trabajos que he hecho, ya los regalé y bueno, ya salieron de casa. Entonces, esto es lo único que me queda, ok? Entonces, para crearle el efecto, como les he enseñado de aquí abajo, o de aquí de las orejitas, de aquí de la pancita, de debajo del labio, o aquí obviamente del cabello, de debajo del brazo, del holán, de aquí del moñito, del pantalón, ok? Que es lo que da profundidad. Ya les enseñé una técnica, que es la técnica de crear la sombra en tela húmeda. Es decir, lo acabo de pintar y en ese momento le creo el efecto de color, pero también se puede crear el efecto en tela ya seca, ok? Esta técnica también es muy amigable. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, en este caso yo le quiero crear el efecto a sus manitas, ok? Tengo de dos sopas, es decir, dos opciones, ok? Tengo, o puedo ocupar un color más intenso del mismo tono. La muñeca es una mezcla de café con naranja y un poco de blanco, ok? Entonces, digamos que este sería como su símil, aunque no es el tono, porque les digo que yo el tono lo creé, ok? Pero digamos que es el símil, entonces el contraste de la sombra podría ser un café oscuro, este es un café, tierra quemada, ok? O podría ser un gris, ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un frasquito, en este tengo previamente agua, voy a ocupar su tapita para descargar ahí mi pintura. De preferencia la sombra tiene que ser o en gris o en un tono más oscuro del tono que tú empleaste, ok? En este caso vamos a emplear el café, ok? Voy a descargar un poco de pintura café en mi frasco, permítanme, lo hago. Ahorita van a ver todo el efecto, no se apure. Nada más déjenme descargar, ok? Ya descargué un poco de pintura en mi frasco. Ahora con mi gotero voy a ponerle unas tres o cuatro gotas de agua a modo de que quede esta pintura muy, muy aguadita, ok? Entonces ya tengo mi gotero, le pongo una, dos, tres, tres, voy viendo, no le echen mucha agua porque entonces arruinan de entrada la pintura. Ahora empiecen con poquito, poquita agua y ya ustedes van sintiendo, ok? Recuerden que también incluye el agua, la pintura que obviamente agarró el pincel al meterlo obviamente en el frasco y al sacarlo, ok? Entonces yo creo que con esta textura está bastante aguadita, está perfecto para mí, ok? Para este no voy a ocupar el pincel de cerda pequeña, ni voy a mojar mi pincel, voy a ocupar mi pincel seco, ok? Este es el de lengua de gato, está totalmente seco, voy a agarrar tantitito pintura, ok? Descargo ahí mismo tantito, ok? Y ahora me voy a donde quiero impregnar la sombra, ok? Es preferible que demos varias pasadas a que de tanto que lo cargamos en la primera vez nos quede ahí una mancha fea, ok? Ok, entonces, bueno, ahí vamos, vamos viendo como se va creando la sombra, miren, ok? Y voy barriendo, todo esto lo hago barriendo, notan la diferencia entre esta mano y esta mano, ok? Esta es la técnica de pintura en seco, ahora entre los dedos, ok? Y barro un poco la pintura, ok? No impregnen demasiado su pincel, por favor, para que no después les vaya a salir contraproducente. Repito, es preferible que demos muchas pasaditas, ajá, y que quede a nuestro entero gusto. A que, por quererle apresurar el, ahora sí que el trámite, y lo hagas de una sola vez, te quede feo. Miren, como va quedando, ok? Mientras más los fumo, más se difumina el color de la sombra, miren, ok? Obviamente, como la chica está agachada, yo estoy tomando en cuenta que la luz viene de arriba hacia abajo, ok? Por eso la sombra va a ir debajo de mis bracitos. Empiezo de la orilla, y de ahí lo arrastro hacia adentro, ok? Miren, así se va creando el efecto. Si yo siento que ya me pasé, que ese no era el, miren aquí, también un poco más, ok? Y miren, ya no volví a cargar el pincel, eh? Es con lo que le queda el pincel de color, ok? Porque no queremos, eh, exageración, eh? Que tal? Y todo esto está siendo en seco, ok? No olviden siempre barrerle, para que se integren los colores, ok? Ok? Aquí, empiezo de la orillita, y ya lo voy barriendo hacia adentro. Así es como creamos nosotros el efecto de sombras, eh, de sombras en tela seca, ok? Si por ejemplo, aquí no me gustó como quedó esta rayita, pues bien fácil. Tomo un poco del tono, aquí yo tengo el tono que ocupé, lo tengo guardado en este frasco, yo les he dicho que yo guardo la pintura que creo, obviamente como en este caso si era bastante la superficie, hice bastante del mismo tono y lo coloqué en este, en este frasquito, ok? Ok, entonces lo que voy a hacer es que con otro pincel, voy a retocar sobre la parte que no me gustó, como aquí que siento que se hizo muy grande la sombra, y, tarán, la vamos borrando, ok? No cargues mucho tu pincel, porque tampoco queremos que se borre toda la sombra, digo, salvo que esa sea tu intención. Esto es igual en pincel seco, ajá, y miren, ok? Ahorita se nota muy, muy evidente, porque obviamente la pintura está fresca, pero ya que se seque, obviamente se va a integrar, porque este color es el color que yo hice para crear toda esta mujercita, ok? Entonces, en cuanto seque, ya va a dar un tono similar, como les insisto, no olviden barrerle, ajá, para que se integren los colores. Entonces, esta es la técnica para crear sombras, ajá, en seco. Miren, aquí vamos con el rostro. Ajá, como vemos, tomé muy poquititito, ok? Miren, que bonito va quedando, ok? Insisto, la pintura está bastante diluida, como vimos, y estoy tomando una nadita con mi pincel, ajá, totalmente, bueno, estaba totalmente seco, ahorita obviamente ya se impregnó con la pintura, perdóname. Ajá, y el arrastre para integrar los colores, ok? Entonces, ¿qué les parece? Así es como podemos crear sombra, tanto en seco como en húmedo, ok? Así puedes crear tus efectos, como les enseñé ya en el otro video, del corazón, ajá, que les enseñé cómo se crea el efecto en húmedo, así sería creado en seco. Nada más diluyes mucho, mucho tu pintura, para que precisamente esté lo suficientemente suelta para crear estos efectos, ok? Bueno, espero que te haya gustado este video, si te gustó no olvides darle like, no olvides suscribirte, vienen muchos más tips de pintura y de todo lo demás que estamos enseñando. Les mando un enorme beso y que tengan una muy muy linda tarde. Bye!